Ripple sigue transfiriendo grandes cantidades de tokens de XRP a diferentes intercambios, pero hay una trampa, realmente no tiene por qué ser una venta lo que están realizando en este momento, quiere decir que no es una liquidación a medida que va aumentando el precio. Ahora te voy a dar todos los detalles y además estas noticias son muy importantes para saber el alcance de Ripple dentro de las colaboraciones que tenemos con diferentes corredores de pagos. Ahora os voy a explicar el por qué. Antes de arrancar con este nuevo vídeo, simplemente sugerirte, si eres nuevo en el canal, que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Dejar tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Vamos a fijarnos en lo siguiente, tenemos dos transferencias grandes, una de 27 millones de tokens de XRP valorados más o menos en unos 15 millones de dólares. Entonces, esta ha sido realizada el intercambio de Istam y la tenemos del día 26 por la noche, ¿de acuerdo? A las 10 aproximadamente, o la española. Y tendríamos la siguiente que tiene que ver con los 28 millones y medio, ¿vale? Que serían más de 15 millones, casi 16 millones. Y ha sido hacia el intercambio de Bitso, más o menos la misma hora, a las 9.56 y la otra a las 9.57. Estaba un minuto antes, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos transferencias que se han realizado, pues todo apunta a que se están realizando muchas transferencias dentro, o más bien uso dentro del ODL, ¿vale? On Demand Liquidity o Ripple Payments, como se llama ahora mismo, ¿vale? Entonces, se están aprovechando esas transferencias para estar moviendo el token de XRP, ¿de acuerdo? Para poder liquidar esos pagos gracias a RippleNet. Aquí abajo tenemos lo siguiente, dice, iniciativa de pagos Ripple, razón probable por las transferencias de XRP. Tenemos una primera transferencia que suma unos 28 millones y medio, y dice la siguiente, de 27 millones, estas transferencias se dirigieron a los intercambios de cifrado Bitso y Vistam. Son los dos colaboradores de Ripple. Aparte, hace muy poco hemos firmado colaboración con Uphold. Dice, durante este periodo, XRP exhibió un aumento notable en su precio semanal de casi un 7%. Tras un examen más detenido de esas transacciones, los datos de BitHome revelaron que se originaron en la misma billetera anónima asociada con Ripple Labs, dice, una empresa de tecnología financiera con sede en San Francisco, ¿verdad? Dice, el objetivo principal de enviar un total de 55 millones de XRP a esos intercambios nos vender, sino brindar soporte a las plataformas que colaboran con Ripple en su iniciativa de Ripple Payments, como se conocía antes, el ODL. Dice que aprovecha XRP dentro de RippleNet, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí una relación entre el Ripple Payments, que es el ODL, dentro de RippleNet, y entonces se envía el valor total de esas transacciones de criptomonedas, que asciende, como he dicho aquí, a más de 16 millones de dólares. Se liquidan esos pagos o esas transferencias que se ha realizado con el token de XRP, y por ello, pues, de vez en cuando tenemos estos movimientos. Cuanto más movimientos, positivo, porque quiere decir que hay bastante movimiento dentro del ODL, y por lo tanto, estamos aprovechando a full, pues, la utilidad del token de XRP, dándole un mayor papel dentro del mundo financiero, ¿no? Cuanto más se utilice, mejor, porque sí estamos dando esa utilidad, y, lógicamente, le estamos dando esa solidez, ¿no? Esa base sólida que necesita el token de XRP. Fijaros, dice, Ripple agiliza el ODL para superar los desafíos bancarios. Bueno, esto, básicamente, para superar la rapidez y los costes más bajos de cara al sistema bancario tradicional. Y más abajo nos dice, ¿por qué esto importa? Dice, estas sustanciales transferencias de XRP a los principales intercambios de cifrado, Bitsoby y Vistamp, dice Subrayan, el compromiso continuo de Ripple de reforzar las plataformas, o las plataformas, perdón, de sus socios a través de la iniciativa Ripple Payments, ¿vale? Que es lo de, le repito, esforzándose, esforzándose en última instancia por mejorar los sistemas de pago transfronterizos y desafiar las normas bancarias convencionales. Dice, con implicaciones potencialmente de gran alcance para el ecosistema de las criptomonedas. Entonces, aquí estamos viendo como la solución de Ripple es la que viene a sustituir el sistema bancario tradicional mediante el ODL, tenemos también el XRP Ledger, tenemos diferentes productos que ahora mismo están utilizando el token de XRP y, como siempre, el token es el que está en el centro de la atención, ¿no? Recuerdo que XRP es una cosa y Ripple es otra. Ripple es el que origina la blockchain para liquidar pagos transfronterizos y el token de XRP es utilizado por esta para realizar esos pagos internacionales o pagos transfronterizos. Así que, de ahí, donde sacamos toda esta información y, como te he dicho antes, si ves este tipo de transferencias, no tienen por qué corresponder a ventas si también podrían ser realmente una transferencia ODL, ¿de acuerdo? Bueno, más bien el servicio ODL, que se conoce ahora mismo como Ripple Payments, que se está gestionando con esas transferencias. Así que, tranquilidad. También pueden ser ventas, por supuesto pueden ser ventas, pero, en priori, a priori, según los datos que tenemos, pues no parece ser que son ventas. Según lo que hemos visto en esta noticia, pues todo apunta a que el ODL está a pleno funcionamiento. Así que nada, chicos, espero que hasta el vídeo os haya gustado. Dejad a vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.